Muy buenas tardes a todos y todas ustedes, doy la más cordial de las bienvenidas a esta reunión de licitación en la Junta de Aclaración Publica Local ADQ-LPL-002-2022 correspondiente a la contratación de seguros del Parque Vecular del Gobierno Municipal de Tepatida, Jalisco. Para lo cual le pido a nuestro secretario técnico, el licenciado Héctor Gómez, tome lista de asistencia y verificación del corum y siendo las 12.38 minutos del día 2 de febrero de 2022, damos por iniciada esta reunión. Adelante, señor secretario. Procedo a tomar lista de asistencia a integrantes del comité y de las empresas que nos acompañan. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presidenta del Comité de Adquisiciones. Ciudadana Verónica Laguna Ambriz, en representación del encargado de Hacienda y Consejero Municipal. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo. Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez, en representación del director de promoción económica. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural. Presente. Ciudadano Roberto González Gutiérrez, síndico municipio. Presente. Ciudadano Jorge López Quisosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán. Presente. Ingeniero Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Calixto, en Pase. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, presidente de la Asociación Ganadera Local de Tepatitlán. Ciudadano José de Jesús Salcedo Espadilla, presidente del Centro Empresarial Tepatitlán, sindicato patronal Coparmex. Ciudadana Andrea Estefanía Loa Ramírez, representante de la Asociación de Agricultores de Tepatitlán. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Proveeduría Municipal, presente. Ciudadano José Alfredo Martínez Ibarra, en representación de titular del órgano interno de control. Presente. Los invitados, Ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, jefe de patrimonio. Presente. Y Ciudadano Álvaro Eduardo Sánchez Gómez, técnico especializado. Presente. Habiendo corum, declaro iniciada esta reunión y pido la consideración para cada uno de los invitados, las diferentes compañías aseguradoras, la siguiente documentación que se requiere para la toma del fallo. Solicitaremos el poder notariado y la credencial del lector del representante legal de la compañía aseguradora y la carta de nombramiento del agente autorizado de la misma. A continuación, nuestro secretario técnico dará lectura del acta de esta junta declaratoria. Adelante. A continuación, voy a dar asistencia, pedir asistencia a los proveedores que nos acompañan. Presente. Cuálitas de Seguros S.A. Ampelio Fabricio Pérez Gutiérrez. Presente. HDI Seguros María de Jesús Pérez. Presente. HDI Seguros Alejandra Rodríguez. Presente. Grupo Nacional Provincial S.A.B. José Arturo Velasco Moreno. Presente. Seguros del Fotosí S.A. Héctor Miguel Villa Calavera. Presente. Cuálitas, compañeras de Seguros S.A. del C.B. María Esperanza de la Mora Gutiérrez. Presente. En el correo electrónico se recibieron preguntas. A continuación voy a dar lectura. Por parte de la Empresa General de Seguros S.A.P. Pregunta número 1. Se solicita amablemente confirmar que el nombre de la licitación es licitación pública local número ARQ-LPL-002-2022 para la contratación de seguro del parque vincular del Gobierno Municipal de Tepatislano Morelos Jalisco. A favor de pronunciarse al respecto. Respuesta. Es correcta su apreciación. Pregunta número 2. Se solicita amablemente confirmar que todos los escritos, cartas y anexos van dirigidos al comité de alache.comité de adquisiciones del Gobierno Municipal de Tepatislano Morelos Jalisco. Presente. ATN-LA Héctor Gómez Martín, Director de Provenería. A favor de pronunciarse al respecto. Respuesta. Va dirigido a comité de adquisiciones del Gobierno Municipal de Tepatislano Morelos Jalisco. Presente. ATN-LA Héctor Gómez Martín, Director de Provenería. 3. Se solicita amablemente a la convocante compartir las cartas y anexos al formato Word correspondientes a la presente licitación, favor de pronunciarse al respecto. Respuesta. Ya se encuentran publicadas desde el día 28 de enero de 2022 en el link https2.www.tepatitlan.gov.mx-proveduría-licitaciones-diagonal. 4. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que no es necesario incluir el licitado de unidades dentro de la propuesta, favor de pronunciarse al respecto. 5. Respuesta. Es necesario incluir en la propuesta técnica el anexo 1 con la descripción detallada sin incluir los costos, como lo marca el numeral 2 del apartado, documentos dentro del sobre de la propuesta técnica. 5. Se solicita amablemente a la convocante proporcionar las sumas aseguradas de las coberturas de RC terceros, gastos médicos y muerte al conductor, favor de pronunciarse al respecto. Esa pregunta, no sé cuál se la hizo, pero quedaron algunas dudas. ¿Alguien que los están aquí y quiere hacer uso de la voz para que nos amplíe la pregunta que nos está haciendo y poderla contestar? ¿Es alguien de ustedes que genera esa pregunta? Sí, yo. Soy de Federal. Nada más que aclararan como los montos porque puede ser que sean menores o nada más en lo que es normal de la RC. No sé cómo los tengan o cómo los tenían anteriormente. ¿Los montos? Los montos, sí. De las sumas aseguradas. En lo que le da la respuesta voy a hacer una intervención. Creo que hay dos personas más que se encuentran con nosotros y no las presentamos. ¿Pueden ponerse de pie y presentarse con nosotros? A quienes no se mencionaron. A quienes no se mencionaron y que está participando en esta cuenta. ¿Hay alguien más? Bueno, su servidor, René Doñas, representando a Imbulsa Seguros. Ok, gracias. ¿Pueden revistar? ¿Cómo se ve en tu caso? Sí, yo regalo. ¿De la registro y entra como bien? Ah, ¿cómo bien? En los montos generales de seguros, sí cumplió en tu informa, por eso se le está respondiendo sus preguntas, porque las envió el tiempo a tomar correo, pero en el caso de Imbulsa, llegamos por ese registro y entra solamente como bien. Perfecto. ¿Alguien más ha tratado de presentarse? Bueno, me presento yo, soy Enega Muñoz y vengo a generar seguros. ¿Con ese accedente? Sí, ajá. Ok, con respecto a la pregunta que nos hacías, la responsabilidad civil, estamos manejando un monto de 3 millones, lo que es gastos médicos 600 mil pesos por evento, y la muerte al conductor 100 mil pesos. Ok. ¿Esto va a venir en el acta? Se va a contestar en la pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Siguiente pregunta, 6. Se solicita amablemente a la convocante la aceptación de que las unidades mayores a un año de antigüedad se indemnizará a valor comercial más del 10% en vez de valor convenido. Ahorita, con respecto a las condiciones que se quieren para el municipio. Nosotros estamos pidiendo de preferencia que sea un valor convenido. Siguiente pregunta, 7. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en caso de siniestro, donde las autoridades remitan la unidad a algún corralón, la compañía aseguradora no tendrá responsabilidad en dicho hecho. Por favor, reconocerse al respecto. En ese punto, pues, pedimos nosotros que las compañías determinen el lugar donde se remitan los vehículos en caso de siniestro. 8. Se solicita amablemente a la convocante la aceptación de no cubrir el arrastre de unidades con carga a favor de conocerse al respecto. Bueno, nosotros como municipio, pues, solicitamos que si pudiera ser cubierto, pues, sería mejor. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchos vehículos en lo que es hacia el público, y a veces que están brindando el servicio en delegaciones o que están fuera, pues, pueden durar horas y horas ahí parados. ¿Por qué razones? Porque a veces las grúas son enviadas desde la ciudad de Guadalajara. La segunda, que la grúa ya no quiere dar el servicio porque traen cargo. Pues, obviamente, si es un camión de basura, pues, viene cargado. Bueno, pues, entonces, ¿cómo lo haces llegar hacia el taller o hacia donde se tengan que reparar? Entonces, estaba sucediendo que había que enviar camiones para vaciar ese camión de basura y que ya después la grúa nos diera el servicio. Y, pues, es por eso que sí, si se pudiera apoyar en ese punto, pues, sí. 9. Se solicita amablemente a la convocante y seleccionar el monto de las adaptaciones para las unidades que cuenten con ella. Por favor, con diferencia del aspecto. Porque normalmente los vehículos que manejamos con adaptaciones son los vehículos de emergencia. Son seguridad pública, protección civil y vialidad. ¿Qué tipo manejan? Pues, es burrera, roll bar, torretas. Y las sirenas, todo eso. Entonces, estamos sacando un promedio, pues, de lo que están en equipo promedio por unidad y son de 60 mil pesos. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante proporcionar la relación del parque vehicular. En el centro. Por favor, de pronunciarse el respeto. Que ya lo hicimos llegar aquí a un área para que se los hagan este favor de hacer llegar y puedan trabajar un poco más fácil la información. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante proporcionar mayor descripción a las unidades y que varias solo traen la marca, tipo de unidades y mayor descripción. Y es difícil identificar de qué unidad se trata. En el archivo que se les va a enviar el exceso, ya se pusieron las especificaciones como, pues, vendrían en la factura de cuando salen de la agencia, para que sea un poco más fácil su cotización del vehículo. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante proporcionar descripción y valor de los remolques, hechizos y para el reciclago. Por favor, de pronunciarse el respeto. Tenemos un monto sobre los remolques estipulados sobre 20 mil pesos. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante confirmar si todas las unidades pertenecientes a las dependencias de seguridad pública, tránsito y protección civil se consideran como uso patrullas. Por favor, de pronunciarse el respeto. Lo que comentamos aquí, pues, es que nosotros los catalogamos como vehículos de emergencia, ¿no? La compañía de seguros ya tendrá que determinar si las patrullas las pones como patrullas, las ambulancias no sé en qué catálogo las tengan y los vehículos de protección civil por igual, ¿no? Entonces, nosotros se los englobamos como vehículos de emergencia solamente. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante confirmar si existe unidad de transporte de pasajeros que requieran la cobertura del RCBG. En caso firmativo, confirmar el número de los pasajeros y la suma asegurada de incluida. Ok, sí tenemos algunas unidades de pasajeros que van de entre 35 a 40 pasajeros promedio. Y estamos solicitando 5.000 UMAS por pasajero. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante confirmar a qué hora, a qué hace referencia el monto de la columna llamada costo de la relación del parque vehicular. Por favor, de pronunciarse el respeto. Ok, es una columna que se nos brincó ahí en el archivo de Excel, que es ahora sí que de uso interno para nosotros. Nada que ver, que también que le eche con lo que ustedes puedan cotizar. Ya se corregió ese detalle y ya se les va a enviar la nueva en el archivo. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que no hay motivo de descalificación, asegurada de engaños en la comunidad de su equipo de su contratista y de su bicicleta. Por favor, de pronunciarse el respeto. Sí, nos quedó un poco de duda en esa pregunta. ¿En qué se refiere con lo de equipo contratista? El equipo pasado. Es como... ¿Y la ría, no? Sí, es correcto. Sí es necesario que se asegure la maquinaria, porque la maquinaria se trae ahí trabajando en todo el municipio, delegaciones y todo eso, entonces a veces no se puede recoger y regresar a su patio donde es la base central, ¿no? Pues si se quedan en acuario y nos roban la máquina, pues sí es necesario cubrir el riesgo. Y con lo que respecta a las bicicletas, pues esas bicicletas son usadas por el área de la vialidad y agentes que están, pues obviamente patrullando lo que es el primer cuadro de la ciudad. Entonces, sí solicitamos que se asegure, aunque sea con daños a terceros, por cualquier accidente, o no sé qué recomiendas. En ese caso, en ese caso, bicicletas no se pueden asegurar con cobertura, como en la flotilla, por ejemplo, porque no es un vehículo como tal, no es un vehículo como tal, entonces sí, no debería ser motivo de rechazo de las propuestas de que no estén las bicicletas. El equipo contratista sí es necesario, pero en cuanto a bicicletas sí sería... La pregunta era, perdón, pero que como son vehículos, o sea, es una poliza de vehículos, no se pueden asegurar todo lo que es el equipo pesado dentro de esa poliza, ni las bicicletas. Entonces, nada más que aclararan que no era motivo de descalificación, que se aseguren en una poliza y que van a estar asegurados correctamente. O sea, es que se encargas tres polizas. Ajá, sí, es correcto, exactamente. Nada más que van a estar en otra porque no pueden entrar directamente... Otra categoría. Otra categoría porque no van a entrar directamente en la poliza de vehículos. Esa era la pregunta. No, no sé si puedes descalificación. Ok, nada más, César. Gracias. Siguiente, solicita nuevamente a la convocante proporcionar la sinestralidad de las últimas tres vigencias, por favor, reconocerse el respeto. Proporcionamos la información de la sinestralidad que viene siendo 2018, 2019, 2020. La 2021 haremos lo posible por tenerse más tarde mañana. La razón por qué no la tenemos es porque la compañía que tenemos contactada actualmente no nos ha hecho llegar esa información. Y bueno, se solicitó hace ya 10 días y no nos la han hecho llegar. Entonces, sabemos la importancia que requieren ustedes para contemplar eso, pero pues ahora sí, como dicen, no está detrás de lo mismo. ¿Y si por qué podemos envejecer ahí? Porque la verdad, han sido bastantes llamadas que hemos hecho. No, 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 la quieren proporcionar. ¿Con quién era? ¿Perdón? Sí, no tengo la compañía. Pues ahí sí, no sé si se... Yo tengo un teléfono del coordinador de Banorte en Guadalajara, si incluso lo puedo compartir. Se llama Rodrigo. Pues a ver si nos lo proporcionas porque la verdad estamos vueltos locos con ese tipo de rollos y es hora que no nos contesta para nada. Sí, yo también tengo el teléfono, perdón, del gerente, de lo que es el gerente comercial o del director directamente de Banorte de ahí de Guadalajara. ¿Pero es de relación a los seguros? Sí, de relación a los... es Fernando Pérez y el otro ejecutivo es Edgar. Entonces, sin ningún problema, ahorita les consigo los teléfonos. Pues te lo agradezco. Y se los pasamos para que los tengan. La información es solicitada del señor Edna. Ah, ahorita la localizo. Ya la conozco. A ver, a ver, a ver, a ti te contesta. No, pues si no lo buscamos por todas las extensiones, para que nos puedan ayudar con ese teléfono, gracias. Vale. ¿Se la debe llegar por acuerdo a visitarlo para subirlo a la página? Sí, claro. Sí, me acuerdo. Gracias. Gracias. Por nada. Gracias. Por nada. Última pregunta. ¿Se solicita amablemente a la convocante proporcionar el fallo de las últimas tres vigencias? Por favor, pronunciarse al respecto. Las últimas tres vigencias. El fallo. Bueno, no sé si lo puedo escribir de la página. Sí, está en la página de proveeduría, en las licitaciones. Y ahí vienen por año los fallos. Ok, perfecto. Ya lo he escrito. A continuación, voy a dar lectura a las preguntas de la empresa CHU Seguros México S.A. Pregunta número uno. Se solicita amablemente a la convocante confirme que el nombre y el número de licitaciones y licitación pública local ADQ-LPL-002-2092 para la contratación del gobierno municipal 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 de Morelos de San Luis de San Luis. A favor de manifestarse al respecto. La respuesta es incitación pública. 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 Se solicita amablemente a la convocante confirme que el presente proceso es una sola partida. La respuesta es incitación pública. La respuesta es incitación pública. La respuesta es incitación pública. El siguiente, anexo 6, propuesta económica. Se solicita amablemente a la convocante confirme que para la columna cantidad, podrá indicarse 0,1, por favor de manifestarse al respecto. La respuesta es incitación pública. La respuesta es incitación pública. incitación pública. Y viene el número que dice partida y viene un apartado que dice cantidad. Quiero pensar que el número de cantidad se refiere al número de unidades que se están cotizando o bien tiene que especificar si se apega al formato que se estableció para las bases. Por eso la pregunta anterior es si es una sola partida o no. ¿Es que voy a tomar un formato... ¿Se refiere a que si nada más va a ser una sola comprobación durante 3 años que ya no se realicen vehículos? No... Es que viene aquí en el formato, como que se tomó un formatito anterior y dice partida 1 y 2, pero puede ser que nada más se maneja como partida 1 y el número de unidades en cantidad que viene en su formato, o bien dejarlo en un formato libre de cada compañía. Bueno, pues llegamos a la conclusión que puede ser un formato libre, no necesariamente el que viene en el archivo que publica todo el libro. Siguiente, anexo 6, Propuesta Económica. Se solicita amablemente a la convocante, confirme que para la columna cantidad, podrá indicarse 0 o 1, o no necesariamente el respeto. Siguiente, anexo 6, Propuesta Económica. Se solicita amablemente a la convocante, confirme que para la columna unidad de medida, podrá indicarse poliza, a favor de manifestarse el respeto. Es la misma respuesta anterior, formato libre. Siguiente, anexo 6, Propuesta Económica. Se solicita amablemente a la convocante, confirme que para la columna de inscripción, podrá indicarse con protección de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de la patrícula de los calizos, a favor de manifestarse el respeto. Es referente a lo mismo. Siguiente. Formato libre. Se solicita amablemente a la convocante, confirme que en caso de que mi representada resulte adjudicada, podrá designar un agente de seguros a la atención de la cuenta, esto, sin que represente algún coste adicional a la contratante, y sin que mi representada deslinda responsabilidades contractuales de servicio y calidad de lo ofertado y con la finalidad de brindar una atención especializada, favor de manifestarse el respeto. Pues, este, lo que entiende la pregunta es que nos proporcionan un agente que nos va a dar el servicio, sin problema. Se solicita amablemente a la convocante, compartirla siniestralidad, referentemente de las últimas dos vigencias. A favor de manifestarse el respeto. Vamos a ir de la pregunta. Estamos a 2020, esperamos hacerle llegar ya lo más que posible a 2021. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante, confirmar el porcentaje deducible para las coberturas de daño inmateriales y luego total, a favor de manifestarse al respeto. Estamos teniendo coberturas de 5 y 10 por ciento, pero aquí, compañero, no sé si me acordás. Pues, ahí podríamos, en el Excel que se les va a dar llegar, en el mismo archivo, solicitar ya la cantidad de las coberturas en general, para que ya puedan realizar su presupuesto. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante, confirmar la suma asegurada para las coberturas de responsabilidad civil, terceros y castos de médicos ocupantes, muerte al conductor. A favor de manifestarse el respeto. Se solicita amablemente a la convocante, las siguientes preguntas vienen por parte de la empresa de seguros, afirme, S.A.B.C.B. 1. General. Se solicita amablemente a la convocante, proporcionar la sinestralidad, detallada en formato, editable, de los dos últimos años de investigación. A favor de manifestarse el respeto. La 2020 la pueden descargar de la página de la comunidad de licitaciones, aquí viene la sinestralidad 2020, y como les comentamos, la 2021, a la brevedad se las han empleado. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocante ratificar que para todos aquellos conceptos no descritos en la fase de la presente licitación y la Junta de Declaraciones operarán las condiciones generales de la compañía publicada, prevaleciendo las condiciones particulares solicitadas por el contratado. No, 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 no. No, 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 nada, no, 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 no. Ok, es correcto, por ahí. Siguiente. Almezzo 1, página 19, de 41. Se solicita amablemente a la convocante confirmar el número total de vehículos que forman al parque vehicular que se pretende asegurar, por favor de conocerse al respecto. se les va a llegar la vista en formato de exceso por el total de unidades nada más ahí cabe mencionar que tenemos también el proceso de adquisición de algunos vehículos no se añaden a la lista porque todavía no contamos con la factura ni número de 6 para que los puedan considerar para asegurar estamos hablando de 12 vehículos más siguiente anexo 1 página 19 de 41 se solicita amablemente a la convocante enviar el parque vehicular en formato editable que indique marca descripción, año uso de la unidad número económico, número de serie placa, motor en su caso valor de la denominación conversión y o equipo especial favor de pronunciarse el respeto si se les hará llegar ese informato siguiente anexo 1 página 9 de 41 se solicita amablemente a la convocante confirmar si la forma de pago es de contado favor de pronunciarse el respeto si es de contado siguiente anexo 1 página 19 de 41 se solicita a la convocante indicar que parque vehicular será amparado en cobertura amplia y cual responsabilidad civil favor de pronunciarse por estar igual el exército estará a llegar dentro de las condiciones que requieren para el servicio ok a continuación se dará lectura a las preguntas por parte de la empresa Grupo Nacional Provincial S.A. B pregunta número 1 documentos para acreditar su existencia y personalidad inciso 5 página 6 se solicita amablemente a la convocante a favor de confirmar que para cumplir con este punto de responsabilidad presentar un escrito libre en el que la representada exprese que no es distribuidor toda vez que lo que se solicita es un servicio por lo que no será necesario presentar una carta de distribución al respaldo a favor de pronunciarse al respecto respuesta ¿por qué son los analizados que se pronuncian por los días es similar al que el contrato de que otra persona podía del servicio para los a varios agentes de una zona que tenga 6 cuando puede la gente que está en turno en la póliza que alguien más pueda apoyar con el servicio así lo interesa suplente y ahí y ahí aplica la respuesta siempre y cuando se dé que se dé la respuesta la respuesta la respuesta es la respuesta es la respuesta en el inciso 7, página 6, solicita amablemente a la convocante a favor de confirmar que la garantía de calidad de los servicios ofertados deberá de ser por el periodo de vigencia de la póliza, a favor de promocerse al respecto. Sí, es correcto. Siguiente. Garantía de cumplimiento de los bienes ofertados, página 2. Se solicita amablemente a la convocante a favor de ratificar que no se debe solicitar ninguna garantía a las aseguradoras por ser estas de acreditada su violencia. Lo anterior de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la cual establece lo siguiente. Mientras las instituciones de seguros no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas, por tanto, a constituir depósitos y confianza elevadas, hecha por excepción de las responsabilidades que puedan derivarles de recursos laborales, de amparo o por créditos fiscales. En función de esto, atentamente se le solicita a la convocante apegarse al derecho y eliminar estos requisitos, a favor de promocerse al respecto. No, normalmente no hemos solicitado fianzas por parte de las aseguradoras. Siguiente. General, se solicita atentamente a la convocante que, en caso de que ni representara, resulte aplicada en conformidad con la resolución por la que se expiden las posiciones de carácter general a que se refiere el artículo 499 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y, brevemente, a la resolución de la autoriza, deberá de proporcionar el corte de los siguientes documentos. Decreto de creación de la dependencia convocante. Comprobante de domicilio de la dependencia convocante, con no más de tres meses de antigüedad a la fecha de firma del contrato. Recibo de luz, telefonía, impuesto predial, o derechos por suministro de agua, estados de cuenta bancarios, o bien un contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal competente. Registro federal de contribuyentes. Documento mediante el cual el representante legal acredite la facultad para representar a la dependencia. Último, copia de la identificación oficial del representante legal de la dependencia. Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, favor de pronunciarse el respeto. Gracias. 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 Sí, reúnen los requisitos. Siguiente. Contenido de las propuestas del CISO B, página 9. Si solicita amablemente a la convocante, por favor de confirmar que no presentar un índice no será motivo de descalificación, por favor, denunciarse al respecto. ¿Qué es correcto? ¿No es motivo de descalificación? A continuación, daré lectura a las preguntas por parte de la empresa HDI Seguros S.A. de CERN. Pregunta número 1. Favor de confirmar valor de las adoptaciones y o conversiones, así como equipo especial, que puedan tener las unidades y especificar a qué unidad pertenece. Se los estaremos anexando en la hoja donde viene listado el parque vehicular. Siguiente. Favor de confirmar si las oficinas de servicio y atención de Paticlán serán de la compañía de seguro o se refiere a las oficinas de la gente. Se refiere a las oficinas de la gente. Siguiente. Si las oficinas de servicio se encuentran en Guadalajara, Jalisco, ¿podemos participar en la licitación? Sí. Siguiente. Favor de confirmar en la relación de unidades el tipo de carga de las unidades. ¿Cuáles manejan carga tipo A, B o C? Es el tipo de carga que manejan, si es peligrosa o no peligrosa o no peligrosa o no peligrosa. Gracias. Gracias. Última pregunta. A favor de indicar que unidades del parque vehicular se empararán en cobertura amplia de dictada y de guayas en la receta. ¿Se les hará llegar en el formato de Excel? ¿Cuáles son las? ¿Hay fecha para la publicación? ¿Para la publicación del Excel que ellos tengan acceso? ¿Mañana? ¿A partir de qué hora? ¿Por qué hasta las tres? ¿A la hora que publicas, María? ¿A partir de las cuatro de la tarde como pusieron lo de las bases? ¿De las pueden consultar? Gracias. Gracias. Solicito unos minutos para elaborar el acta y un ratito más les hablamos para Germán. Sí, sí. Nuevamente, buenas tardes. Gracias por la espera y su tiempo. Es un honor contar de nuevo con ustedes para presentarles el acta de los acuerdos tomados en esta junta aclaratoria de licitación pública local para la contratación de seguros del parque vehicular del Gobierno Municipal de Padellán. Por lo cual les pido, sirvan levantar su mano si están de acuerdo con omitir la lectura del acta y los acuerdos tomados, preguntas y respuestas en esta junta aclaratoria. Quienes estén de acuerdo, les pido, sirvan levantar su mano. Aprobado por unanimidad. Si se sienten en el acta, por favor, secretario técnico. Vamos a proceder a la firma de la misma, donde primero la mesa, que es el comité de adquisición, les firma y después los invitamos a hacer la firma. En el orden, como están sentados, pasan a este espacio y ahí cumplimos con la firma de trabajo de ustedes. Gracias. 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 Gracias.